La campaña del sexto aniversario está en curso y con ella una nueva promoción de 50% de descuento en cajas viejas. Hoy les voy a dar mis recomendaciones, recomendaciones que va a ser para cada uno de ustedes dependiendo de qué es lo que quieran. Si quieren un de competitivo hay una recomendación, si quieren staples hay otra recomendación, si quieren farmeos hay otra recomendación, así que mucha atención a todo lo que se diga. Hola, ¿qué tal? Senoblor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vámonos de lleno a lo que son las cajitas. Esta vez la promoción va a llegar hasta la caja número 27 y estará disponible hasta el día 19 de febrero. Creo que es justamente cuando termine la copa KC. Entonces puedes ir acumulando gemas todavía. No lo tienes que preocupar por gastar ahorita tus gemas. Puedes hacerlo un poco después. Y ya con las recomendaciones que te doy ya sabes a por qué ir, cuáles cartas buscar. Vale, entonces número 27 nos bajamos hasta acá. Estas son las últimas que abarcan. Ya sabíamos que iba a abarcar Flame of the Hearts. Era la que esperábamos que abarcara. Entonces prácticamente nada más se incluyó estas dos nuevas cajitas. Desde ahora le digo, en estos momentos Truth Universe no es tan importante. Digo, al menos que te quieras armar Dedes, que es pues lo mejor que sale de la caja. Pero sí, por el momento creo que ya no es tan relevante. Lo que sí es Flame of the Hearts. Si quieres un deck competitivo, actualmente el deck de Gouki se está posicionando muy muy bien. Y lo mejor es que prácticamente necesitas esta caja más la última caja que ha salido. Y ya con eso se arman el deck. A lo mucho van a gastar en esta caja 7500 si es que tienen muy mala suerte para poder sacar las tres Gouki Suprex que necesita el deck. Y de los SRs puedes poner una combinación hasta que tengas cuatro cartas. De preferencia tres del Cobra, una del otro. Pero sí, si quieren ver cómo se mueve el deck, links del video en la descripción. Ahí pueden ver cómo se arma. Vale, lo único malo de la caja es que no tienen ninguna carta staple. Entonces literalmente nada más vas por el deck. Va, ahora sí, nos pasamos a las demás cajas que es más bien por número uno de las Assaples y luego pues un poco los arquetipos que traen. Ejemplo, Fortress of Gears. Esta solamente tiene una carta decente. Ojo, nunca fue tan tan poderosa, pero en ciertos decks sí se volvió muy útil. Como por ejemplo Shiranui's que podrían usar en el cementerio sus monstruos. Entonces cuando puedan salir cartas así, podría estar muy bien. Pero también vienen cosas que han visto competitividad, como por ejemplo los Vision Heroes. Una parte de los seres que es muy genérica, entonces muchos jugadores héroes quieren esto. Y aparte también te vienen decks para farmeos como son las Aro Lolis. Las Aro Brujas para esos pequeños decks de farmeos. Entonces es una caja que trae pues un poco de todo. Una caja que les menciono para que lo considere. E igual es una mini caja, así que 2500 gemas se dan una vueltecita y pueden sacar pues prácticamente todo lo importante. Luego nos pasamos a otra mini caja. Si se fijan casi todas son mini cajas. Soul of Resurrection. Igual una carta que es poco más poderosa que la balista, pero muy parecida ya que de todas maneras tienes que descartar. Entonces de todas maneras va al cementerio el monstruo. Pero por lo menos no pierdes tu normal o cosas así. Entonces también depende del deck si se puede usar o no. Entonces otra semi staple. E igual aquí viene un deck que antes era muy competitivo que son los Shiranuis. Un deck que se sigue jugando gracias a que pues le han estado liberando cartas. Ya no están limitadas tantas cartas de estos güeyes. Y por ende vuelve a tener prácticamente todo su poder. No es súper competitivo, pero sí es un buen deck y al mismo tiempo te sacas una pequeña semi staple. Vale, luego de eso Dark Dimension está más que nada por el Necroballe. Necroballe puede tener muy buena jugabilidad de algunos decks. Y pues bueno, aparte de eso también nos trae el Aleister junto con varias de sus fusiones que son muy buenas para combinar. Que seguramente se seguirán combinando con otros decks a futuro. Entonces siempre es bueno tenerlo. Y al mismo tiempo también te sacas un deck de farmeos que es el de las chicas magas. Haciendo que esta caja también sea muy completa en varios sentidos. Que tu inversión sí valga la pena. Vale, luego de eso, bueno, ya de una vez estoy pasando por Valhalla Kolen, así que de una vez lo voy a mencionar. Va a haber varias cajas que van a traer muy buenas cartas, como por ejemplo Lanza Prohibida, Ciclón del Cosmos, Exclusa. Pero si no te interesa absolutamente nada de lo que hay en la caja, por ejemplo, según yo Valhalla Kolen no tiene absolutamente nada más. Sí, efectivamente, el único que podemos considerar como medio genérico es este güey, pero de ahí en fuera no tiene nada la caja. Entonces sí, nada más por una sola carta no te conviene, especialmente si es una caja grande. Si te fijan hasta ahora el momento, todas las que he mencionado es porque traen varias cositas que son útiles. Entonces por más buena que sea la carta, yo te recomiendo más que te esperes a un ticket de ensueño y que con ese ticket lo agarres. ¿Por qué? Porque ya hoy en día dan muchísimos tickets de ensueño. El año pasado ya dieron, no sé cómo si fueron cuatro o cinco, pero sí, esperamos que este año ya den cinco tickets de ensueño al año. Y por ende, cualquier carta que quieras sacar, la puedes sacar por tres, más otra carta por dos en un solo año. Entonces te van a ir sobrando las URs. Entonces no te conviene gastar tus gemas en esto, incluso te recomendaría más gastarte en una caja más nueva. Vale. Luego nos pasamos a Guardians of Rock, otra mini caja. Esta nos trae un poco de soporte más oscuro para los que les guste más oscuro, pero lo principal son otros dos decks. Ya no son tan competitivos como lo eran antes, pero los tenemos que mencionar porque son dos decks decentes que trae una sola mini caja. Y por supuesto, esta mini caja también trae soporte para germos, que esto más que nada es para farmeos, para farmeos de los raids, los monstruos gigantes. Pero sí, otra cajita que trae varias cositas, otra cajita que muchos pueden considerar. De ahí en fuera, voy a mencionar también Wires Unite, nada más porque la carta precisamente que viene ahí es una carta muy buscada, pero pues ya el deck que la usa, que es Galaxy Eyes, ya se está viendo menos y menos. Entonces, no se debe estar tan importante, pero todavía lo menciono porque también viene un deck decente. Es el deck de los Six Samurais. Y actualmente ya también le liberaron varias cosillas. Esperemos que sigan liberando para que pues tenga un poco de poder. E igual tiene una carta que paga 1500, que esto te podrá activar muchas habilidades. Entonces, merece ser mencionada esta cajita. Y de ahí, ahora sí, nos pasamos un poco más para abajo, ya que ya no hay muchas cosas que digamos. Prácticamente ya no conviene nada. Siempre menciono Gaia Genesis, pero esto ya ahora sí es más bien para farmeos. El principal deck que vas a conseguir aquí es el de los Claudianos, que es un muy buen deck de farmeo. De los mejores junto con Yuvel. Y bueno, aparte de eso, también te consigues el Sangam, que te puede servir para acelerar. Más que nada se usa para farmeos. Y si te gusta el deck de agua, aquí es donde consigues estas dos cartas muy buenas. Incluso también al Abismegalo, si es que lo estás buscando. E incluso también, esta caja trae dos semi-staples, que son Ciclón de la Galaxia y Fuerza de Espejo Ahogante. Dos también, cartas a considerar, porque de vez en cuando se pueden usar más que otras. Pero sí, si se fijan, de esta caja mencioné muchísimas cartas. Por eso es que siempre la recomiendo, porque sí es una muy muy buena caja que te puede sacar muchas cartas decentes. Entonces, pues invertirle un poquito a esta caja es bueno. Vale, y luego de eso nos pasamos hasta Vision of Ice. Este creo que con una sola vuelta es más que suficiente. ¿Por qué? Porque ya el tradicionero está limitado a uno. Igual, lo mismo que antes, te puedes ahorrarlo si nada más gastas un ticket de ensueño. Pero al ser una mini caja, al nada más tener ochenta sobres. Esos menos sobres que las nuevas mini cajas. Pues entonces fácilmente lo sacas. Y al mismo tiempo estás sacando cosas como los libros de la profecía, que de vez en cuando se usan incluso en Mago Oscuro. Entonces, por eso es que menciono que yo creo que una vuelta a esta cajita estaría muy bien y sacas tres cartas SRs para, digamos, tener el engine de libro de magia junto con una muy buena staple. Y a lo mucho vas a estar gastando dos mil gemas. Vale. Y la última que tengo que mencionar es Valiant Souls. Esta también trae muy buenas cartitas. Varias buenas cartitas que son la canadiense y el techo de agujas. Por supuesto, cada vez la canadiense ya no se ha visto desde hace tiempo, pero el techo de agujas es el que está viendo más gracias a que tenemos la extra Monsterson y por ende más monstruos. Igual, solamente es una mención extra por si quieres conseguir algunas cartitas buenas. Y listo. De ahí en fuera, creo que ya no hay más que mencionar. Antes se mencionaba Servant of Kings, pero, digo, debido a esta carta y debido a que también traía cosas como la decisión dolorosa y algunas otras cartitas que tal vez te podrían considerar, pero principalmente era esta. Ya hoy en día es la única carta. Ya incluso esta está reimpresa en una estructura, entonces prácticamente te recomendaría más agarrarlo con tickets de ensueño, al menos que si quieras algunas de estas cartitas. De todas maneras también, Calis Prohibido no es la gran cosa ya hoy en día. Y también como un extra para decks de farmeos, simplemente para una última vuelta, para una última copia de Yaksha y la Isla, ya que estas dos cartas ya vienen reimpresas también en una estructura, pero nada más vienen dos copias de cada uno. Entonces para los decks de farmeos te sirven muy bien buscarte la tercera copia. Pero eso sí, nada más es si quieres el deck de farmeo de Yuvel. Si no, ni la consideres. Y listo, esas son mis recomendaciones. Si fijas son muy pocas cajas, porque la verdad es que no valen tanto la pena, prácticamente ninguna. Como dije, para cosas como estas, confían en mí, tengo ya 6 años dentro del juego, siendo jugador free to play, tengo todas las cartas prácticamente a 3 y me sobran los tickets URs. Y cada vez van dando más y más. Por ende, no les recomiendo sacar con gemas estas cosas. Y más porque son 200 sobres por cada uno. Eso quiere decir, a lo mucho te va a estar gastando 5000 gemas nada más por una sola copia de ellas. En promedio 2500. Aún así es demasiado. Si se fijan en las otras cajas, les mencioné varias cartas y con 2500 sacas prácticamente todas. Es más, te puedes armar el deck de Gouki, que actualmente es competitivo prácticamente con la misma cantidad de gemas que sacarías esta carnita. Entonces sí, ahorrense las gemas. No gasten en estas cajas. Bueno, no gasten si nada más les interesa una sola carta. Si les interesa alguna otra carta que venga por ahí, pues lo pueden hacer. Pero bueno, espero les sirvan estas recomendaciones. Si fue así, no olviden dejarle su buen like al video. Y también no olviden compartirlo con sus amigos para que sepan en qué invertir y en qué no invertirle con esta promoción. Cómo se pueden ahorrar sus gemas y cómo las pueden aprovechar al máximo estas promociones. Me despido. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.